La presencia de un enorme y severa la deriva cerca de una localidad costera de Groenlandia genera temores de que produzca un tsunami en caso de que se rompa, con lo que las autoridades ordenaron la evacuación de la zona. Lea también, video, enorme y severa se separa de glaciar en Groenlandia, el iceberg está cerca de la localidad y la policía estudia que se debe hacer, indicó a la FP Kunuk Fredixsen, jefe de la policía de Groenlandia, territorio danés autónomo, sin más precisiones sobre el riesgo de tsunami. Alerta de posible tsunami tras ruptura de enorme iceberg. Foto ilustrativa, a Pelea también, conoce cómo luce la parte inferior de un iceberg. La autoridades de Groenlandia han pedido a los habitantes de esa zona de la isla in Narsuit que vacúe en la costa, por los temores de que el iceberg, que apareció el jueves, pueda romperse e inundar el lugar. Tememos que el iceberg se parta, y provoque una inundación en la localidad, dijo Lina Davidsen, jefe de seguridad de la policía de Groenlandia a la agencia de noticias Richao. Agregó que ignora cuánta gente ha sido evacuada. Foto ilustrativa, a Pelea esta zona del noroeste de la isla tiene 169 habitantes, pero solamente los que viven más cerca del lugar donde deriva el iceberg han sido evacuados, según la agencia danesa Richao. Este hecho se produce después de que científicos de la Universidad de Nueva York filmaran y publicaran un vídeo sobre la ruptura de un enorme iceberg de un glaciar en la región oriental de Groenlandia, en junio pasado. En esta nota, Groenlandia tsunami iceberg.